¿Qué es lo que nos debemos a nosotros? Y lo que es la vida de los forcados y para ahí hacer el transfer, para lo que es la vida de los equipos de fútbol, que tienen que tener esos retos cotidianos y cuando estás en una institución como Cruz Azul, que es un grande, los retos tienen que estar acá, pero para que estén acá los pensamientos tienen que empezar a ser grandes también. Si no tienes pensamientos en grandes, tus acciones no van a ser en grandes, tus logros no van a ser en grandes, entonces de todo eso se trata. Pero te decía yo, llevé 12 años de forcado y hay un momento, hay un punto de inflexión que nosotros ya lo tuvimos, no te lo voy a decir dónde, pero está muy claro en relación a todo eso, que yo también tuve que, para seguir adelante y enfrentar lo que era algo que era un reto pero era desconocido y a lo mejor te genera algún recelo o enfrentarlo como tienes que enfrentarlo. Es el primer momento en que tú vas, estás delante del toro y el toro te gana. Vas una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces y no te alcanza y te vas para casa lastimado, pero la semana siguiente te ponen delante de otro toro para ver cómo reaccionas. Entonces ahí los que se hacen forcados van hacia adelante, los que se achican van hacia casa y siguen como aficionados. Nosotros queremos ser ese que da el paso adelante, que ya llega y es el momento de dar un murrazo en la mesa y decir basta, nosotros tenemos cómo, entonces vamos adelante. Ese es nada más el primer escalón de la liguilla y el primero de tres que está delante de nosotros en relación a lo que toca obtención de un objetivo que es muy claro para esta institución, ganar el título de la Liga. ¡Suscríbete al canal!